Se vienen juegos interesantes en la Liga MX, evidentemente los ojos estarán puestos en cruz azul, mostrando a su nuevo director técnico interino luego de esa goleada ante el América. El América en el cuarto sitio, bueno, evidentemente queriendo sumar más victorias y por supuesto el Pumas Chivas, que será de lo más interesante para los siguientes días. Tenemos ojos en todas partes, comenzamos contigo, León Lecanda. Muchas gracias, Baneada. El fuerte abrazo en SportsCenter. El técnico Raúl Gutiérrez planea algunos movimientos en el once titular de Cruz Azul, en el que será su debut como técnico interino de la máquina y su primera experiencia en Liga MX a 11 años de distancia de conquistar el Mundial Sub-17 con la selección mexicana de esa categoría. De entrada, el regreso de Jesús Corona a la portería luego de que no juega un partido chui desde el 12 de marzo pasado en el lugar de Sebastián Jurado. Futbolistas que seguirán en el once titular como Juan Escobar, Uriel Antuna y Nacho Rivero. Otros que volverán al equipo inicial como los casos de Charlie Rodríguez y Eric Lira y algunas dudas que disipará en el último entrenamiento este viernes. Vamos ahora a la información de César Caballero con las Águilas de la América. Muchas gracias, León. El equipo de la América continúa a la espera de que llegue a México su flamante refuerzo, el uruguayo Brian Rodríguez. El delantero charrúa este jueves todavía estuvo en Los Ángeles e incluso se presentó en las instalaciones del LAFC para despedirse de sus ahora excompañeros. Se espera que en las próximas horas el atacante viaje a la Ciudad de México para firmar su contrato con las Águilas y ponerse a trabajar lo más pronto posible porque la intención es que Rodríguez salga por lo menos al banquillo de suplentes el próximo 3 de septiembre cuando enfrenten a los Tigres en el Estadio Azteca. Por otra parte, la América viajó a Mazatlán para este viernes por la noche enfrentar al conjunto cañonero. La buena noticia es que Néstor Araujo está de regreso en la convocatoria, mientras que Emilio Lara no realizó el viaje por lesión. Vamos ahora con Adriana Maldonado que tiene toda la información de los Pumas. Gracias César, los Pumas ya ligan 7 partidos sin ganar en el presente campeonato y este fin de semana estarán teniendo actividad de visita ante las Chivas del Guadalajara. Parte del equipo que ve actividad en este compromiso ante Tigres realizó trabajo regenerativo este jueves en Cantera y el resto comenzó ya con la planeación de este compromiso de la jornada 11. Tanto Arturo Palermo Ortiz como Eduardo Totosalvio han comenzado a hacer ejercicios a la par del primer equipo, sin embargo, tanto el cuerpo técnico como el cuerpo médico esperarán hasta este viernes para ver su recuperación y saber si estarán disponibles o no para realizar el viaje a Guadalajara. Otro de los jugadores que podría causar baja para este duelo ante el rebaño sagrado es el zaguero central Ricardo Galindo, ya que presentó molestias después del compromiso ante el cuadro regiomontano. Es información de los Pumas de la UNAM, regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a SportsCenter por darnos esta oportunidad. Mini carómetro todos los días de lunes a viernes a las 5 horas del este. David Falterson, Eduardo Varela. Ponemos en la mira a la máquina cementera. Cruz Azul define el rumbo del torneo este fin de semana ante los Gallos de Querétaro. Pues tiene que apurarse, Lalo. Te saludo con mucho gusto. Tiene que apurarse porque la situación no está perdiendo mucha distancia con respecto a los punteros. Cruz Azul era un equipo que en algún momento se vislumbraba, Lalo, para pelear por un boleto directo a Liguilla. Es decir, para estar entre los primeros cuatro. Está alejado de esa condición. Tiene un entrenador interino como Raúl El Potro Gutiérrez. Tiene problemas fuera de la cancha. Problemas dentro de la cancha. Tiene problemas en todas partes Cruz Azul. Y bueno, vamos a ver si este hombre, el Potro Gutiérrez, puede convertirse en un Fernando Ortiz, ¿no? En hacer lo que hizo con el América un interinato que se convirtió en algo exitoso. Es casi misión imposible como en las películas, pero no creo que aquí Raúl Gutiérrez se vista como ese héroe. ¿Qué puede hacer tan rápido? En las fuerzas básicas le estaba costando trabajo a él poder levantar el equipo y acababa de llegar para este torneo. Cruz Azul no solamente ha perdido cuatro partidos consecutivos. Está en la crisis, yo creo, más grave de los últimos años. Es la peor defensa de todo el torneo. Solamente dos triunfos en diez partidos. No hay entrenador. No hay directriz. La directiva es un desastre. Dejaron ir al entrenador que los había llevado al título. Creo que se desesperaron. Hubo los problemas. Se tomaron personales de ciertos directivos con el entrenador que no supeon arreglarlo. No fueron profesionales. Insisto, lo tomaron personal y ahí está el problema. Cruz Azul debería de ganarle a Gallos porque está todavía peor. Si no le gana a Gallos en la Azteca, lo que tiene que hacer es retirarse del torneo. Ya no juego más, por Dios. Ahora, porque no es un plantel barato el de Cruz Azul. No lo es. Es un plantel abultado. Bueno, Diego Aguirre tuvo un fracaso estrepitoso. Pero yo siento que al interior del equipo hay fracturas. No hay un director deportivo con la personalidad, con la experiencia para tomar decisiones. Carlos López de Silanes es buena persona, pero era el auxiliar técnico de Diego Aguirre. Ahora es director deportivo. Cosas que pasan en Cruz Azul. No hay rumbo. No hay rumbo en este equipo. Ojalá por la afición de Cruz Azul puedan hacer algo. Pero yo creo que este barco ya se hundió. Volvemos a Sports. El Titanic Azul, más o menos. ¿Sí?